Despertar Para empezar el viaje Irás sin equipaje No pensarás en el final Comenzar Dejar atrás los miedos Será tu nuevo credo Para continuar Este es el momento Para un nuevo amanecer Fuerza tus cadenas hasta que las puedas romper Y que nunca jamás Tu alma caiga en la oscuridad Y que nunca jamás Tu alma caiga en la oscuridad Y sabrás Que no te quiere quien te usa El cobarde siempre abusa De quien cree menos que él Temerás Su furia desatada Llorarás desconsolada De quien cree menos que él Este es el momento Para un nuevo amanecer Fuerza tus cadenas hasta que las puedas romper Y que nunca jamás Tu alma caiga en la oscuridad Y que nunca jamás Tu alma caiga en la oscuridad Y que nunca jamás Tu alma caiga en la oscuridad Y que nunca jamás Tu alma caiga en la oscuridad Y que nunca jamás Tu alma caiga en la oscuridad Y que nunca jamás Tu alma caiga en la oscuridad Y que nunca jamás Tu alma caiga en la oscuridad Y que nunca jamás Tu alma caiga en la oscuridad Y que nunca jamás Tu alma caiga en la oscuridad Y que nunca jamás Tu alma caiga en la oscuridad Y que nunca jamás Tu alma caiga en la oscuridad Y que nunca jamás Tu alma caiga en la oscuridad Y que nunca jamás Tu alma caiga en la oscuridad Y que nunca jamás Tu alma caiga en la oscuridad Es el momento para un nuevo amanecer Fuerza tus cadenas hasta que las puedas romper Y que nunca jamás tu alma caiga en la oscuridad Y que nunca jamás tu alma caiga en la oscuridad Muchas gracias, Despertar. Gracias.